Red Records Baby One to them This is Kalangi Wave Little Wave Why, 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 yal Yo Gracie Boys Are ready? Let's go Yal tu sabes que estoy por ti Desde el principio hasta el fin Aunque buco manes me hablen mal de ti Y me digan que tú eres una bitch Dicen Que tú te portas mal y es de hace long time Pero a ti yo te quiero y es de hace long time Que tú te portas mal y es de hace long time Pero a ti yo te quiero y es de hace long time A mi como me hablan de ti Y como ves tú me ves estoy aquí Fuera otro solo te doy pip Pero por qué era hacer eso si en verdad estoy por ti Dime, dime Si tú quieres eso dime Dime y dime yal Si tú te apagas la dime Yal tu sabes que estoy por ti Desde el principio hasta el fin Aunque buco manes me hablen mal de ti Y me digan que tú eres una bitch Dicen Que tú te portas mal y es de hace long time Pero a ti yo te quiero y es de hace long time Que te gustan puro manes con carro Que es amaneante, gastillero o capo Alto perfil, colombiano o mexicano No ando en eso, tú sabes lo que ando Me dicen que te portas mal Tú te portas mal Pero a ti mi corazón yo te lo voy a alquilar Te lo voy a alquilar, no te lo voy a dar Porque si te lo doy me lo puedes aniquilar Yal tu sabes que estoy por ti Desde el principio hasta el fin Aunque buco manes me hablen mal de ti Y me digan que tú eres una bitch Dicen Que tú te portas mal y es de hace long time Pero a ti yo te quiero y es de hace long time Yes Que tú te portas mal y es de hace long time One, two, three Pero a ti yo te quiero y es de hace long time Yo, una plena dedicada para todas las guiales de alto perfil Para todas esas bandidas Ey, piensen en cambiar, tú sabes, ¿no? De parte del Kalanji Wave That Crazy Boy Red Records One, two, three Yo, Tobias Hasta el norte, mi respeto máximo El don del norte Tú sabes que es lo que es Que es lo 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 que es Gracias.